Entra a nuestra web, allí deberás ingresar a la oficina virtual, ver tutorial ingreso a oficina virtual, una vez dentro dirigite al apartado mis trámites online. Y seguí las instrucciones que te ofrecemos para moverte dentro del aplicativo. Desde la plataforma, podrás iniciar los trámites habilitados de forma remota y recibir las observaciones y notificaciones de los mismos. Hacé clic en Alta de trámites para iniciar la gestión. En esta ventana, deberás seleccionar dentro de la lista de trámites habilitados, el tipo de trámite y el trámite en particular que desees realizar. Allí, te indicaremos cuáles son los requisitos necesarios que deberás adjuntar. Tendrás que hacerlo en formato PDF y serán acordes al trámite que hayas seleccionado. En la casilla Comentarios, podrás escribir las dudas o comentarios que quieras transmitirnos. Posteriormente, deberás adjuntar la documentación requerida haciendo clic en el botón Adjuntar y finalmente apretar el botón Finalizar Tarea para poder iniciar el trámite. Una vez iniciado el trámite, el sistema automáticamente te mostrará una constancia de inicio con los datos del mismo. En la pestaña Mis Trámites, podrás hacer un seguimiento de los trámites iniciados y verificar si existe alguna observación sobre los mismos. En el Estado del trámite, te indicaremos si el trámite está en proceso. Si dice Observado, es porque todavía tenés que completar o adjuntar mayor información para poder finalizar el trámite. A la derecha de la pantalla, en Ver, podrás ingresar directamente al trámite y completar la información. Al ingresar al trámite, te mostraremos una pantalla con los datos del mismo y el estado en que se encuentra. Allí, te indicaremos de cuánto tiempo dispones para resolver la observación. En el botón Resolver Tarea, podrás ingresar al trámite. Una vez dentro del trámite, dirigite al final del formulario, donde podrás ver los requerimientos solicitados. Cuando hayas adjuntado todo lo requerido, presiona el botón Enviar para continuar con el trámite. En la pestaña Comunicados y habiendo finalizado el trámite, te enviaremos una comunicación oficial donde encontrarás el resultado de finalización. O, en caso contrario, las indicaciones necesarias para concluir el mismo. El mensaje Resolución indica que has finalizado el trámite. Visítanos cada vez que lo creas necesario. Estaremos allí para brindarte toda la información que necesitas. Siempre. ATM. Administración Tributaria Mendoza.